Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 32 de Todo por mi Hogar, temporada 2. Este capítulo comienza con Zengul en su habitación, revisando el documento donde consta que ahora ella es la dueña de esa casa. En ese momento llegan Ogulyan y Ayvike, ella está muy triste por lo ocurrido con la madre de Berk y se encierra rápidamente en su habitación. Zengul al escucharlos llegar, decide esconder el documento en un cajón de la mesa de noche y sale rápidamente para saludar a sus hijos. Mientras tanto, Akif se reúne con Khan en la sala de su casa. Él un poco molesto le comenta que se enteró sobre la recolecta que Susan organizó en el colegio para que Homer no perdiera su cupo y le pregunta, ¿por qué no hiciste algo para impedirlo? Él responde, fue una buena causa, no vi lo malo en eso. Él dice, ¿ella está haciendo esto por cargo de conciencia o porque está enamorada de Homer? Alguna de esas dos opciones es, pero no puedes permitir que ella esté mucho tiempo a solas con él, porque de lo contrario estoy seguro que no logrará guardar el secreto. Él responde, ella está enamorada de mí, me lo confesó hace poco, usaré eso a mi favor y no permitiré que confiese la verdad, estaré a su lado todo el tiempo. Akif le advierte que si por algún motivo su hija termina lastimada, les hará pagar a todos las consecuencias, incluso él. Khan responde que se encargará de Susan. En la noche vemos a Harika y su madre en casa. Ella muy triste le comenta que no pudo aprobar el examen para obtener una beca en el colegio, así que deberá pagar su inscripción. Susan un poco molesta responde, era lo único que debías hacer, logré conseguir un empleo hace poco, pero solo me alcanza para pagar el alquiler y algunos gastos de la casa. No puedo mantenerte en esa escuela por mis propios medios, ¿acaso no lo entiendes? Ella le grita, harás lo que tengas que hacer, pero no permitiré que me expulsen del colegio, seguiré estudiando allí, cueste lo que cueste. Harika entra a su habitación y Susan queda sin palabras. Zengul y su familia están reunidos en la mesa cenando, ellos quedan realmente sorprendidos al ver tanta comida. Yorhan le dice a su esposa, Omer y sus hermanos me contaron que Nebahat te pagó por adelantado una buena cantidad de dinero y que les compraste mercado a ellos también, incluso les cocinaste, no los veía sonreír hace mucho tiempo, gracias por ayudarlos. Ella se siente un poco mal y solo responde, somos familia, debemos cuidarnos entre todos. Un rato después vemos a Ibique en su habitación llorando, ella recibe un mensaje de texto de ver, quien le desea las buenas noches, y decide no contestar, ya que no puede olvidar las palabras que su madre le dijo justo cuando ellos se fueron de casa. Berg la llama, pero ella cuelga inmediatamente y él solo piensa que quizás está ocupada. Al mismo tiempo, en la cocina, Zengul le pregunta a su hijo qué le sucede a Ibique, ya que la vio de mal humor en la cena. Él intenta evadir la conversación, pero ella seriamente pregunta, ¿acaso tuvo una pelea con Berg? Oguyan decide contarle todo lo ocurrido con la madre de Berg y Zengul queda muy pensativa. Al día siguiente, en la entrada del colegio, vemos a Susan y Harika hablando. En ese momento llega Khan, quien invita a salir a Susan el fin de semana. Ella se niega diciendo que tiene muchas cosas que hacer y él responde, si cambias de opinión, avísame. Cuando él se va, Harika le pregunta a su amiga, ¿por qué no aceptaste? ¿Acaso no estabas enamorada de él? Ella responde, no es el único guapo. Ella pregunta, ¿cómo así? ¿Hay alguien más en tu corazón? Ella responde, no lo sé, tal vez. Harika pregunta, ¿quién es? Pero Susan prefiere no dar más detalles y ambas siguen su camino. Un poco después, Berg se encuentra con Oguyan y Ibique en la entrada del colegio. Él le dice a su novia, anoche te escribí y te llamé, pero no contestaste. ¿Sucedió algo? Ella seriamente responde, sí, tenía muchas cosas que hacer. ¿Hay algún problema con eso? Él dice, parece que estás enojada. ¿Por qué? Ella responde, quiero dedicarle más tiempo a mis estudios, no deseo seguir perdiendo el tiempo. Él dice, ¿crees que por mi culpa no has podido estudiar? Ni siquiera podemos tener un pequeño momento juntos en el día para hablar. Ella solo responde, déjame en paz, y se va con su hermano. Berg queda realmente triste. Sengul llega a un lujoso salón de belleza con un traje muy elegante y un peinado bastante diferente a lo usual. Ella se ha vestido de esa forma, ya que estuvo rastreando a la madre de Berg y se ha enterado que está en ese lugar. Sengul se sienta junto a Ayla, quien tan solo unos segundos después sale para contestar una llamada. Ella la alcanza y le entrega su bolso. Ayla le agradece con lágrimas en sus ojos y Sengul le pide que tome asiento y respire un poco. Ella está de acuerdo y Sengul pregunta, ¿qué sucedió? ¿Tienes algún familiar enfermo? Ella responde, mi matrimonio se ha terminado. Mi esposo ya organizó todos los papeles con su abogado. Me acaban de informar al respecto. Yo no quiero esto, pero no tengo más opción. Nosotros incluso ya vivimos separados. Mi esposo va una vez a la semana a casa para visitar a nuestro hijo. Estoy segura que está con otra mujer, pero yo aún lo amo. Ella dice, déjalo ir, mereces ser feliz de nuevo. Encontrarás el amor nuevamente, no te preocupes. Ayla le agradece por sus palabras y le pide que anote su número en su celular. Ella lo hace y Ayla se va. Sengul se queda pensando, ¿qué he hecho? Quería hablar seriamente con esa mujer por haber tratado mal a mis hijos y terminé dándole fuerzas. Así ya está en una lujosa casa realizando el aseo en todo el lugar. Emel ha logrado acompañarla esta vez y solo espera pacientemente a que su hermana termine su trabajo. Mientras tanto, vemos a Omer caminando por las calles en busca de un nuevo empleo. Él se da cuenta que un hombre está necesitando trabajadores que lo ayuden a cargar bultos de carbón y cemento a los diferentes camiones que van llegando en el día. Omer le pregunta si es posible que pueda ocupar ese puesto y el hombre le da la bienvenida muy calurosamente. Regresando con Asiye, vemos que ella ha empezado a limpiar las ventanas de una manera poco ortodoxa. Emel se preocupa mucho pues si Asiye da un mal paso puede caerse desde allí. Doruk, quien había llevado a Asiye hasta el lugar, está afuera esperándola y justo en ese momento mira hacia arriba. Él se angustia al ver Asiye en la ventana y sale corriendo para allá. Emel es quien le abre la puerta y Asiye un poco nerviosa le dice, debes irte, si quieres puedes seguir esperándonos abajo. Si la propietaria entra y te ve aquí me regañará. Doruk hace caso omiso a sus palabras y le ayuda a limpiar la ventana con ayuda de un limpiavidrios mucho más práctico. En ese momento la propietaria llega. Se trata de Inji, la amiga de Nebahat. Doruk se sorprende al verla y dice, no sabía que te habías mudado. Ella responde, esta es la casa de mi mamá. Él dice, entiendo. Y le explica que la razón por la que está allí es porque vio a Asiye limpiando la ventana sin ningún tipo de protección y quiso ayudarla. También le sugiere que compre algunos implementos de limpieza más prácticos para evitar poner en peligro a sus trabajadores. Ella, un poco sorprendida, dice que está de acuerdo y le agradece a Asiye por su trabajo, pues ya ha terminado y todo ha quedado realmente bien. Cuando Mer va rumbo al granero, pasa por la casa de Susan y se da cuenta que hay bastante humo allí. Él se preocupa y rápidamente se acerca. En ese momento Harika y Susan salen. Él pregunta, ¿qué sucedió? ¿Están bien? Susan responde, sí. Compramos una estufa económica para que la casa se mantenga caliente, pero creo que la hemos instalado erróneamente y por eso el lugar se ha llenado de humo. Él dice, a nosotros nos pasó algo similar hace un tiempo. Mi tío me enseñó cómo armarla correctamente. Si quieres, puedo ayudarlas. Susan está de acuerdo. Minutos después, Homer termina la instalación y Susan queda realmente agradecida con él. Harika, por su parte, solo se sienta en el sofá muy molesta. Susan se da cuenta que la relación entre ellos está un poco tensa y pregunta, ¿sucedió algo? Harika decide contarle lo ocurrido en el examen y que anularon el resultado de Homer, por lo que quedó sin beca. Susan se molesta al respecto, pero Harika dice, no te preocupes, podrás seguir en el colegio, ya que sus queridos amigos recaudaron dinero para él, en cambio por mí, nadie hará eso. Él responde, tú le haces mucho mal a las personas, ¿por qué razón harían algo bueno por ti? Ella se queda en silencio y Susan le pregunta a su hija, ¿te has disculpado con Homer? Ella le pide perdón de mala manera y él solo se va. En la noche, Doruk regresa a casa y se encuentra con sus padres en la sala. Neva Had muy molesta le pregunta, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué pretendes? ¿Por qué quieres deshonrarnos de esa manera? Él responde, no entiendo de qué estás hablando. Ella dice, Ingi me llamó, me contó que fuiste a limpiar las ventanas en su casa para ayudar a Sige. Akif se sorprende al escuchar las palabras de su esposa y le pregunta a su hijo, ¿en serio hiciste eso? Él responde, no exageren, ni que hubiera cometido un crimen, deberían reclamarle a Ingi por no darle protección a sus empleados. Akif dice, si te pido que vayas a ayudarme a la empresa con algo, no te atreves ni a ir, pero si a Sige pide algo, ahí estás tú en todo momento. Él responde, me alegra que te hayas dado cuenta que no trabajaré para ti, por fin estamos de acuerdo en algo. Akif se molesta y no dice nada más. En ese momento, Doruk recibe una llamada de Berk, quien lo invita a su casa un rato. Él responde que irá de inmediato. Un rato después, los vemos a ambos conversando en la sala. Berk le comenta a su amigo que hoy Aibike se comportó muy distante y no entiende la razón, ya que habían pasado un buen día ayer. Él dice que probablemente tenga algún problema en casa y por eso está molesta. En ese momento llega Ayla, quien saluda muy amablemente a Doruk y le pregunta, ¿de qué están hablando? Doruk responde, temas importantes, privados. Ella dice, imagino que se trata de la novia de Berk. Doruk responde que sí, y ella molesta le pide que hable con su amigo al respecto, ya que no puede permitir que su hijo siga con una chica de escasos recursos. Serán criticados y humillados por todos. Doruk no sabe qué decir y ella se va para su habitación. Berk, un poco triste, dice, mis padres se van a separar, entiendo que mamá está un poco molesta y de alguna manera desata su ira contra mí. Doruk responde, estamos pasando por situaciones similares, mis padres tampoco aceptan mi relación con Asiye. Al día siguiente vemos a Aibike y Berk en el patio del colegio conversando, él le dice muy triste, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿por qué has estado tan distante? ¿Acaso te rompí el corazón? Ella se queda en completo silencio y él con lágrimas en sus ojos pregunta, ¿acaso no soy digno de una explicación? Ella recuerda la grabación que Oguljan le enseñó de la madre de Berk y muy afligida responde, si te digo, ¿me dejarás en paz? ¿te mantendrás alejado de mí sin hacer más preguntas? Él dice, así será, me comportaré contigo de la manera que desees, pero dime la verdad. Ella decide mentir y responde, ya no me gustas. Berk impactado pregunta, ¿qué? Ella responde, escuchaste bien, todo se ha terminado, me alegraría si dejaras de insistir y respetas mis sentimientos. Berk empieza a llorar y ella se va muy triste. Orhan está en el colegio trabajando, él está muy preocupado porque cuando estaba a punto de salir de casa, vio a un hombre inspeccionando el lugar y cree que el propietario quiere demoler la casa. Orhan le comentó esto a Zengul, quien nerviosa le dijo que no cree que eso sea posible. Orhan está muy intranquilo, él decide llamar al encargado de la inmobiliaria y directamente le pregunta, ¿sabe si el dueño quiere demoler el lugar donde vivimos? Él responde, no. El hombre vendió la propiedad y el nuevo dueño me dijo que ustedes podrían seguir viviendo allí sin ningún problema. Orhan se tranquiliza y cuelga la llamada, lo que él no sabe es que Zengul se reunió anteriormente con este hombre y le pidió que mantuviera su identidad en secreto. También le dijo que si alguno de los inquilinos preguntaba por la casa, él debía informarles que podían seguir quedándose allí sin inconvenientes. Todo esto para que nadie descubra que ella es la nueva dueña del lugar. Los chicos tienen un nuevo trabajo grupal, se trata de un video musical el cual está dirigiendo Oguljan. Ellos están grabando en el patio de deportes. Khan es quien se encarga de capturar cada momento en su cámara. Los actores principales son Susan y Homer, quienes deben fingir estar enamorados. Así, Jake Doruk se encargan de la música, Harika está pendiente del maquillaje y Berg de las luces. Ayvike es la asistente de su hermano y Tolga es quien se encarga de conseguir todo el material que necesitan. Cuando Tolga y Ayvike entran al lugar, ella tropieza y es Tolga quien las sostiene para evitar que sufra una caída. Ella queda realmente sorprendida, pues jamás imaginó que por alguna razón se sentiría agradecida con él. Ambos ríen y Berg los observa un poco molesto. Las grabaciones transcurren satisfactoriamente y realizan varios planos en distintos lugares del colegio. Todos hacen su mejor trabajo y Oguljan se siente contento. Las grabaciones terminan por el día de hoy y todos se reúnen en la cafetería para descansar un poco. Tolga empieza a chatear con Yemil, quien está justo frente a ellos. Él sonríe y Berg lo observa muy molesto, ya que piensa que está hablando con Ayvike, quien también está chateando en su celular. Harika le pregunta a Tolga, ¿qué sucede? ¿Por qué miras constantemente tu teléfono? Él responde, estoy hablando con mi amada. Ella sorprendida pregunta, ¿tienes novia? ¿Quién es? Él responde, por ahora decidimos mantenerlo en secreto. Ella es consciente que por mi culpa Orhan terminó herido y que no les agrada a todos. Hasta que eso se solucione, mantendremos nuestra relación oculta. Berg logra escuchar estas palabras y no duda en acercarse a él y golpearlo en su rostro, ya que está realmente seguro que se refiere a Yvike. Doruk lo detiene y Tolga le pregunta, ¿qué te sucede? Él responde, por tu culpa Yvike me dejó. Él pregunta, ¿de qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? Doruk dice que debe tratarse de un malentendido y a Yvike molesta le pregunta a Berg, ¿cómo es posible que pienses algo así? ¿Realmente crees que puedo estar con alguien como él? Berg intenta responder, pero a Yvike enojada le pide que guarde silencio y entre en razón. Ella se va. Yemil se encuentra con Tolga por los pasillos y le pregunta, ¿te encuentras bien? Él responde que sí y ella dice, no entiendo por qué Berg pudo pensar que tú estás saliendo con Yvike. Él grita, yo tampoco, es una locura. Estoy enamorado de ti y eso él no lo sabe. Ella se queda sin palabras y todos los estudiantes presentes escuchan la declaración de Tolga, quien solo le recuerda a Yemil que lo único que en lo que piensa ahora es en ella. Él se va, y ella sonríe levemente. Zengul está en la notaría con un hombre que le ofreció un gran negocio en el terreno que ahora le pertenece. Él le aseguró que construiría un par de edificios en esta zona y que ella ganaría una gran cantidad de dinero. Zengul le entrega los documentos a uno de los trabajadores del lugar para que inicie con los trámites, pues debe otorgarle un poder a este hombre para que pueda proceder con el negocio. Es de noche, Omer ha iniciado su nuevo trabajo. Él recuerda cuando acompañó a su hermano a un trabajo similar y él no lo dejó cargar objetos tan pesados, ya que no quería que se lastimara. Omer deja caer una bolsa de carbón y debe limpiar todo rápidamente. Finalmente termina sus labores bastante agotado. El hombre le entrega su dinero. Omer no puede evitar mirar al cielo muy conmovido. Un rato después vemos a los chicos reunidos en casa de Susan revisando el resultado final del video musical que grabaron en el colegio. Todos quedan realmente contentos con el resultado y deciden comer un poco de pizza para celebrar mientras juegan un juego de preguntas aleatorias. Por ejemplo, Doruk confiesa que se enamoró de Asiye desde el primer momento en que la vio. Harika dice que llevaría a Oguljan con ella si quedara sola en una isla desierta, ya que es el más gracioso de todos. Omer confiesa que en realidad no le desagrada ser hermano de Harika y que desearía que ella lo aceptara. Cuando llega el turno de Susan, Omer le pregunta ¿qué es lo más aterrador que has visto en tu vida? Ella empieza a recordar el accidente de Kadir y con lágrimas en los ojos responde un choque automovilístico. Oguljan pregunta ¿pasó algo grave? Ella responde sí, una persona perdió la vida. Omer pregunta ¿solo lo viste o eras parte del accidente? Ella está a punto de responder, pero Kan decide lanzar un florero al suelo para desviar la conversación. Susan se va para el cuarto de aseo y Kan llega segundos después. Él le pregunta ¿qué estás haciendo? Ella responde, me estoy volviendo loca, no puedo con esto. Él dice, si dices la verdad nadie saldrá beneficiado, lo sabes perfectamente. Ella responde, Omer preguntó eso de repente y no supe qué decir. Mirarlo a los ojos me destruye por completo. ¿Acaso no lo entiendes? Él dice, entonces no te acerques a ellos. Ambos sabemos lo que pasará si decides hablar. Ella se va. Cuando Kan está caminando hacia las escaleras, ve a Harika en la habitación de Susan, hurtando un brazalete bastante costoso que su padre le regaló recientemente. Él prefiere no decir nada y sigue su camino. Todos regresan a la sala. Omer le pide a Susan que termine responder la pregunta y ella dice, hace un tiempo, cuando iba en un taxi en compañía de mi niñera, sufrimos un accidente automovilístico. El conductor falleció. Todos se quedan en silencio y siguen con el juego. Ber confiesa que se arrepiente de haber lastimado a Orhan y cuando llega el turno de Ayvique, Ber le pregunta ¿por qué me dejaste? ¿qué sucedió? Ella decide reproducir la grabación de su madre frente a todos y él se siente realmente mal. Ella le pregunta ¿ahora entiendes por qué no podemos estar juntos? Él se queda en completo silencio y el juego termina. Al día siguiente, Harika llega a la oficina del director y le entrega el recibo donde consta que ha pagado su inscripción para el colegio. Él lo recibe y la felicita. Cuando ella sale, empieza a contar varios billetes que tenía guardados en su bolsillo y sonríe, pues ha vendido el brazalete de Susan. En ese momento, ella se encuentra con su amiga, quien le cuenta que su brazalete ha desaparecido y teme pensar que alguien ayer lo haya hurtado. Ella responde, quizás se cayó en alguna parte y no te diste cuenta, no debes pensar mal de nadie. Ella cree que posiblemente fue eso y ambas se van caminando. Ber se encuentra con Ayvique en la biblioteca. Él se disculpa en nombre de su madre y dice que no pueden distanciarse solo porque ella no está de acuerdo con su relación. Ayvique con lágrimas en sus ojos responde, creo que quedó claro que no estamos destinados a estar juntos. Él muy triste pregunta, ¿realmente crees eso? ¿No podemos intentarlo? ¿No podemos seguir como antes? Ella responde, no lo sé, por ahora no, estoy realmente ofendida. Él dice, lo entiendo y ella se va. Los chicos han decidido regrabar una toma del video que no quedó muy bien. Khan aprovecha el momento para dejar en el libro de Homer un brazalete exactamente idéntico al que Harika hurtó de Susan. Él decidió comprarlo para culpar a Homer de robo y así hacer que ella se aleje por completo de él. Khan no se percata que había dejado la cámara encendida y que grabó todo. Un rato después, Khan decide pedirle ayuda a Homer con un trabajo y cuando él abre su libro de matemáticas se encuentra el brazalete que Khan dejó allí. Susan lo mira muy sorprendida y dice, cuando ustedes se fueron de mi casa mi brazalete desapareció, pero ahora me doy cuenta que tú lo tienes. Khan finge molestia y le pregunta a Homer, ¿cómo fuiste capaz de hacer algo así? Él se defiende diciendo que no robó nada y que ni siquiera había visto ese brazalete antes. Susan un poco desilusionada pregunta, ¿entonces insinúas que alguien te inculpó? Él responde que sí, pero ella no le cree y dice, ojalá algún día las personas en las que confío dejen de hacerme tanto daño. Ella se va y Homer queda realmente confundido. Orhan está en casa reunido con un hombre quien asegura ser el nuevo dueño de la casa. Ellos llevan un rato conversando y en ese momento llega Zengul. Orhan le presenta al señor y le cuenta que un contratista intentó engañarlo con algunos trabajos anteriores, así que en modo de compensación le entregó esta casa. Zengul sorprendida le pregunta al hombre, ¿acaso ese contratista se llama Ferhat? Él responde que sí y Zengul pierde por un minuto el conocimiento, ya que se da cuenta que ese hombre también la engañó a ella. Zengul entra rápidamente a casa y regresa con los documentos donde consta que ella es la propietaria de la casa. El hombre responde que él recientemente la compró, firmó los papeles en compañía de Ferhat. Ella insiste en que no le pertenece, pero el hombre dice, creo que deberías confirmar en la notaría a nombre de quien quedó este lugar, ya que al parecer Ferhat vendió sin permiso esta casa. Él se va y Zengul queda en shock. Ella le asegura a su esposo que estos documentos son reales. El molesto pregunta, ¿con qué dinero compraste la casa? Ella empieza a llorar y solo se queda en silencio. Ogul Jan se reúne con Susan en la cafetería. Él le pregunta, ¿realmente crees que mi primo sería capaz de hacer algo así? Ella responde, el brazalete estaba en su libro. Todo parece indicar que sí. Ogul Jan no sabe cómo convencerla de lo contrario y solo le pide que le ayude a exportar el último video que grabaron desde la cámara al computador, mientras él va un momento al baño. Susan empieza a revisar todos los archivos y encuentra el video donde justo se ve a Khan dejando el brazalete en el libro de Homer y escondiéndolo. Ella se enoja y va directamente al salón de clases para decirle a Khan, entiendo lo que estás tratando de hacer, quieres distanciarme de Homer, ya que no he hecho las cosas como deseas. Él pregunta, ¿de qué estás hablando? Ella responde, sé que fuiste tú quien dejó el brazalete en el libro de Homer. Él dice, ¿estás diciendo tonterías? Ella le enseña la cámara y dice, todo quedó grabado aquí, deberías admitir tu culpa. Él intenta defenderse diciendo, estoy intentando hacer lo correcto, tú no puedes alejarte de él y yo quise ayudarte, eso es todo. Ella responde, estoy dispuesta a contarle la verdad a Homer, así asumiremos nuestra culpa y dejarás de hacer tonterías. Él intenta detenerla, pero ella lo ignora por completo y se acerca a Homer, quien está en la puerta hablando con Doruk y Asiye. Ella le dice, en primer lugar quiero disculparme contigo por haberte culpado, sé que el brazalete no lo robaste tú, fue Khan. Él mira sorprendido a Khan, quien está muy nervioso. Susan le sigue diciendo a Homer con lágrimas en sus ojos, de hecho hay algo más importante que quiero contarte, debí decírtelo hace mucho tiempo. Homer la observa fijamente y ella se queda en silencio muy nerviosa. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen, no olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!